Hola amigos de Ceci Contigo, soy María Gabriela Velázquez y hoy estamos aquí en el Tecnológico de Monterrey para conocer en exclusiva para Ceci Contigo el primer carro autónomo desarrollado por mexicanos para hacer tours, pero lo que no saben es que es el primero en toda Latinoamérica. Así que vamos a conocerlo. Estoy aquí con todo el equipo de Vantec, pero primero tenemos que conocerlos. Entonces, vamos a ver cómo se llaman. Gobea. Lalo. Gerardo. Frida. Guillermo. Jesús. Pamela. Jair. Andrés. Ahora queremos saber cómo surge la idea de formar este grupo estudiantil y qué quieren lograr con él. Vantec empezó en el 2017 con el propósito de participar en competencias internacionales referente a vehículos autónomos. Posteriormente hicimos el submarino y actualmente tenemos cinco proyectos, que son el barco, el submarino, el carro y los drones. ¿Cómo un carro puede conducir solo? ¿Qué usaron? ¿Cómo dijeron? Quiero hacer este carro autónomo y que dé unos tours ahí por el campus. ¿Y qué le vamos a meter? ¿Qué software vamos a usar? ¿O cómo se va a manejar? El carro se basa en un equipo multidisciplinario. Tiene varias áreas, áreas técnicas, como la es electrónica, software, mecánica y control. El control es la parte que lo hace autónomo y que le permite al motor dar las indicaciones de cómo se va a mover, así como al volante. El proyecto inició por una colaboración con el doctor Mario Adrián, que es nuestro vicepresidente aquí en el campus Monterrey. Él consiguió el apoyo de una empresa privada que se llama ZF y gracias a su apoyo y conocimiento, guiamiento, fue que logramos llevar este proyecto hasta este punto. Y una vez que estábamos en el día del evento, pues obviamente eran muchos nervios, ¿no? No sabíamos qué decir, o sea, teníamos todo preparado, pero al mismo tiempo era el nervio de va a salir, ¿no? Pero, pues afortunadamente todo salió muy bien, logramos hacer la demostración y todo el mundo se llevó una muy grata sorpresa al saber que existía un vehículo autónomo aquí en el campus Monterrey. ¡Wow! Sí que hay que ponernos a la vanguardia con este carro autónomo porque realmente es como que si fuera uno en el que manejamos, pero aquí no se hace. ¿Se imaginaron que eso pasaría en algún momento de la vida? Creo que llegó el momento de probar el carro autónomo, así que vamos a probarlo, chicos. Estoy aquí con Pamela y vamos a hacer un cambio de papeles. Yo le doy el micro y ella me da... Nos pusimos a la vanguardia conociendo el primer carro autónomo hecho por chicos del Tecnológico de Monterrey. Así es como seguimos aprendiendo de tecnología. Volvemos con más en Ceci Contigo.